Es terrible la historia, ocurrió en el municipio de Tehuacán. Fernando tenía sólo 13 años, estudiaba segundo de secundaria en una escuela local, una telesecundaria. Allí perdió la vida a partir de un fuerte golpe que recibió en el cuello. Hay dos líneas de investigación. La primera dice que a la hora de la salida, la víctima y sus compañeros iban a mojar a uno de los chicos porque era su cumpleaños. Ya sabe usted, juegos a veces bruscos de adolescentes, empiezan los jalones, empiezan los empujones y de repente el chico recibe un fuerte golpe en el cuello que le presiona una de las venas que va al cerebro. Esta deja de irrigar y el chico cae muerto inmediatamente. Una segunda línea de investigación indica que ese juego terminó en riña. Algo no le gustó a alguno de ellos y empezaron los golpes intencionales y que uno de esos golpes intencionales y con mucha fuerza fue el que le habría quitado la vida a Fernando. El chico que presuntamente sería responsable, ya sea jugando o con intención, se encuentra a disposición de las autoridades y está sujeto a una investigación para tratar de determinar el desenlace de esta terrible, de esta muy triste historia. La Secretaría de Educación Pública lamentó la muerte de Fernando. La SEP externa sus condolencias a los padres y familiares del menor. Además, resalta que colaborará de manera pronta y transparente con la Fiscalía para determinar responsabilidades. También reprobó todo acto de violencia que se ejerza entre la comunidad escolar y afirmó que buscará los mecanismos para dar atención en planteles educativos a fin de reforzar las acciones de convivencia escolar. Cuando recibió un golpe en la mandíbula, el joven cayó y al caer se golpeó la cabeza. Independientemente de lo que determine la autoridad, es un tema que no debemos permitir. Es un tema que se traduce nuevamente en las complicaciones sociales que tenemos hoy día, donde los jóvenes y los adultos y todo el mundo hacen mucho uso de la violencia. El gobernador ha dicho que esto depende de las familias, entonces hemos llamado a las familias, procuremos los valores civiles que tenemos y esto no se produzca más.